Pero hay buenas noticias, porque ustedes acuerdan que esta misma situación se estaba presentando en Pucuzana. Resulta que, luego de haberse enfrentado verbalmente en muchas circunstancias debido a la contaminación, los vecinos y los pescadores se han unido precisamente para limpiar sus playas. Ahora el balneario luce un nuevo rostro. Vamos a conocerlo. Hace unas semanas las playas de Pucuzana lucían de esta manera. Lo que abundaba en este lugar era gran cantidad de basura. Sin embargo, tras algunas semanas de difundirse estas imágenes, ahora las playas de Pucuzana lucen totalmente limpias. 500 personas, entre niños, jóvenes y adultos, encabezados por los pescadores de Pucuzana, se unieron a esta labor. Desde hace varios días, residentes y no residentes unieron fuerzas para quitar toda la basura de este hermoso lugar. Hace aproximadamente dos meses vinieron a Pucuzana una gran cantidad de, una flota grande de embarcaciones espejeras del norte y bueno, lamentablemente parece que tienen otras costumbres distintas a las de Pucuzana y bueno, todos sus desperdicios las arrojaban al mar. Eso, con la corriente que hay acá en Pucuzana, hacía que se concentran en ciertas zonas. Las imágenes que captaron hace unas semanas eran en esta zona, que se podía apreciar a larga distancia, que estaba toda la basura flotando. Hoy pueden ver que está todo limpio. Y esta imagen no es de hoy, esta imagen se viene reflejada de hace tres semanas, que es cuando hemos iniciado esta campaña de limpieza. La limpieza no solo se realizó en el mar, sino también en el malecón y el puerto. Son 10 buzos que están haciendo la limpieza bajo el mar, aparte tenemos 35 a 40 embarcaciones que han hecho la limpieza de todo lo que está en la superficie. Hemos hecho limpieza no solamente sobre el mar, sino también bajo el mar y también en lo que es la playa. Aunque parezca increíble, dentro y fuera del mar se hallaron prendas de vestir, llantas, botellas, cuchillos, un tubo que medía 4 metros, parlante de radio y hasta una cocina. También se sumaron a esta campaña miembros de la FAP, del Ejército y ciudadanos venezolanos. No contaminen nuestro mar. Queremos que Pucuzana siga siendo el lugar de siempre. Un lugar donde pueden vivir amorosamente los pescadores, los veraneantes, los pobladores de Pucuzana, todo libre de contaminación. Tras esta labor de limpieza, los vecinos pidieron a los visitantes cuidar las playas de Pucuzana. Bueno, ya ven, sí se puede. Sí se puede trabajar unidos, sí se pueden limpiar las playas, sí se pueden mantener limpias. Ahora queda en los veraneantes que acuden al balneario de Pucuzana cuidarlas. Por favor, cuiden esas playas para que sigan siendo playas limpias que puedan disfrutar absolutamente todos. ¿No? Residentes, pescadores y veraneantes. Gracias.